¿Cómo grita San Juan esta noche? ¡Sabor! ¿Dónde griten más fuerte? ¿Dónde griten más fuerte? ¿Dónde griten más fuerte? ¡Sabor! Luz el mambo ni hablar Pero él se fue platina Hablar la cocota ¡Vienen las palmas! ¿Dónde está el grito de las mujeres? ¡Que se escuche el grito de las mujeres! La mano arriba, la mano arriba La mano arriba ¡Mujeres solteras un grito! Y si gritan se dan una vuelta ¡Vuelta! 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 Y son los bombones de la cumbia ¡Sí señor! ¡Sabor! Vamos a ir con los discos Porque también para los caballeros hay ¿Dónde están los hombres solteros? ¡Arriba la mano! ¡Vuelta! Los hombres solteros arriba la mano ¡Ea! ¡Ea! ¡Vuelta! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso huela! ¡Eso huela! Para todos los borrachitos, sí señor Por ritmo y sabor Para la banda del club rotativo, sí señor Y aquí suena La que buena Esta noche, todos, todos hasta allá atrás La mano arriba Porque viene la cumbia de San Juan La cumbia de San Juan, Huaxingo ¿Dónde está la boya de San Juan esta noche? Sabur, República Zorninera Regálame monitor A la voz Como avise Por ahí viene bailando mi guanfrán En San Juan, en San Juan Por ahí viene bailando mi guanfrán En San Juan, en San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa A la fiesta de mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa ¡Sale, compadre! ¡República Zorninera presente! ¡Ya se va! ¡Copadito! ¡Ere! ¡Ere! ¡Señora, señor!